Yo más que un acontecimiento en 2018, yo destacaría una palabra, que además, según el diccionario Oxford, es la palabra del año, es la palabra tóxico. Hay muchas cosas que han sido tóxicas este año y lo hemos descubierto casi sobre la marcha, ¿no? Retóricas políticas que han sido tóxicas y que han llevado a determinados líderes a estar donde están, lamentablemente. Hay relaciones que pensábamos que eran sentimentales, equilibradas, y hemos descubierto que hay una masculinidad tóxica por todos los sitios. Así que, de cara al próximo año, yo intentaría que todos los que nos dedicamos a crear contenidos en la radio, ayudáramos a los oyentes a distinguir entre lo que es tóxico y lo que no lo es. Y ahora que sale el EGM, creo que es un momento perfecto, no solamente para recordar eso, sino para agradecer también a la gente que nos deje ofrecerles esas herramientas. Con un EGM en el que todos ganamos siempre, ¿no? Porque todo el mundo gana con el EGM. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!